Bueno Pablo, primero felicitaciones por el disco ¿Y por qué siembra? ¿Por qué lo titulaste así? Porque estoy buscando, justamente como dice la palabra, sembrar letras nuevas, poesía nueva Así que bueno, eso titula todo el contenido que está teniendo el disco Hablando de contenido, vos sos cantautor, ¿a qué le escribís? ¿Qué tienen esas letras de contenido precisamente? Son dos cosas fundamentales que siempre tengo presentes Básicamente mi raíz, la familia que es súper importante, de dónde vengo Y también otra de las cosas fundamentales que estoy teniendo Obviamente para el contenido de la escritura Es dejar un mensaje para que los seres humanos podamos mejorar aquellas cosas Que quizás no estamos teniendo claras en nuestra vida Como por ejemplo, no sé, la falta de perdón quizás Que a veces se nota mucho, el ser solidario El tratar de mejorarse uno mismo y no fijarse en el error del otro Entonces todas esas cosas trato de plasmarla en las letras Y bueno, dejar un lindo mensaje Quizás mi música no se basa mucho en lo que es baile Pero sí te lleva a una reflexión Mi idea siempre es esa Que haya una reflexión en la letra y obviamente dejar una enseñanza Y Pablo, hablando de raíz, ¿cuáles son tus raíces por las cuales te acercaste al folclore? Y sobre todo con esa tendencia santiagueña, ¿no? Y lo básico y lo fundamental es lo santiagueño Eso siempre estuvo de chiquito Bueno, mis abuelos paternos son santiagueños Mis abuelos maternos son de Catamarca Entonces el folclore siempre, siempre, siempre estuvo presente Así que me gusta demasiado la chacarera Como van a fijarse obviamente ahí en el disco Como van a escuchar La mayoría son chacareras, gatos Hay una zamba que, bueno, que me pertenece a mí Pero lo fundamental es eso, la raíz santiagueña En el tema de la música, ¿hace cuánto que estás tocando? ¿Cuándo te acercaron la primera guitarra? Y bueno, ¿cuándo te acercaste a los escenarios? Siempre me gustó la guitarra y el violín Eran dos cosas ahí que los tenía como sueño Como algún día Me animé a empezar a hacer los primeros acordes Ahora muy bien no me acuerdo la edad Pero a los 15 años, 16 más o menos Que lo hacía en mi casa Después, bueno, la primera vez que me subí a un escenario Fue en el 2014 Habíamos ido a una competencia de baile Pero justo había unos rubros de canto Y con el chico que fuimos me dijo Che, te anoté para canto Así que esa fue como mi primera vez Así medio empujón Y después, bueno, me gustó y no paré más Bueno, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo se puede escuchar Siembra? Lo pueden buscar a través de todas las plataformas digitales Ya está disponible, bueno, obviamente En YouTube, Spotify y todas las demás plataformas En mis redes sociales me pueden encontrar Como Pablo Ponce Mi Instagram es Pablo Ale Ponce Y bueno, mi canal de YouTube es Pablo Ponce Así que me pueden buscar por ahí Y obviamente después, hablando por privado Me pueden contactar también por WhatsApp Gracias Pablo, felicitaciones Muchas gracias De nada sirve guardar rencor De nada sirve tener el alma con dolor De nada sirve pelear sin razón De nada sirve entristecer tu espíritu Que no te abandone el amor Píntalo con nobleza en el mural de tu corazón Dime con quién andas, te diré tu identidad Júntate con sabios, hallarás pureza y libertad El que no vive para servir Tampoco sirve para poder vivir Emprende y camina Puertas se abrirán Sin mentiras muy lejos podrás llegar Tu propia luz te hará brillar Tu propia luz te hará brillar Marcando paso firme de sencillez y honestidad Dime con quién andas y te diré tu identidad Júntate con sabios, hallarás pureza y libertad